El Tribunal Administrativo de Arauca admitió la demanda contra el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, por pérdida en vestidura. Ahora se espera la primera audiencia de este proceso contra el político. El viernes nos comunicaron la admisión de la demanda por parte del Tribunal Administrativo, donde se aceptó la subsanación que se hizo a la misma y donde se corrigieron los presuntos hierros en los que se incurrieron de forma involuntaria y que fueron decretados por la Secretaría del Tribunal Administrativo, donde se cumplieron todos y cada uno de los pasos que ordenaba el decreto legislativo para subsanar la demanda. Para Carlos Merchan, abogado demandante, lo que sigue es la publicación de la aceptación de la demanda a través de un medio de comunicación. Vamos a esperar que nos comuniquen. Ahora hay que publicar por un medio de comunicación la acción de un medio de control de pérdida en vestidura y posterior a esto se dará inicio a la primera audiencia, que es la audiencia inicial, y pues ahí en el devenir del mismo proceso pues iremos avanzando poco a poco, tal como lo estipula la ley. Por el momento, se desconoce qué fecha sería la primera audiencia de la demanda interpuesta contra el diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza. Pues no podemos fijar una fecha tentativa porque eso está en el criterio y en la carga laboral que pueda tener el magistrado ponente, el doctor Luis Norberto Cermeño, y pues será él quien decida y determine la hora fecha para celebrar esta audiencia que me imagino que va a ser virtual y no presencial por el tema del COVID-19 que estamos viviendo hoy en Arauca. El abogado demandante dijo que esta demanda fue instaurada por tráfico de influencia cuando se estaba entregando unos mercados por la pandemia del COVID-19. Juan Cuenza incurrió en una acción que está descrita en el artículo 48 de la ley 617 del 2000, donde habla específicamente del tráfico de influencias. Por esta razón, un presunto tráfico de influencias al influir con su investidura, con su cargo, a una funcionaria, Carolina Muriel, de la gobernación del departamento de Arauca, para que se direccionaran unos mercados hacia un sector específico de la población, llámese la mancha amarilla o taxista, que le ayudaron a él en su carrera para ser electo diputado del departamento de Arauca. Y esto está ampliamente prohibido por la ley. También existen algunas otras situaciones que lo comprometen y que están dentro de la demanda, pero eso será objeto del debate probatorio y del debate procesal. Según el abogado Merchan, los audios que circularon se nota el tráfico de influencia que hizo el diputado Cuenza. Lo que sí es evidente, notorio, y que los medios de comunicación conocieron los audios, donde hay un presunto tráfico de influencias por parte del diputado Juan Alfredo Cuenza Ramos, y queremos que en aras de salvaguardar la moralidad pública, pues, se dé una sanción ejemplar para enviarle un buen mensaje a la sociedad y a los araucanos, y sobre todo a los de elección popular, a los servidores públicos de elección popular, que no están ellos blindados de ninguna protección respecto a las violaciones que pueden hacer a la ley, y que son sujetos de investigaciones tanto disciplinarias como contenciosas administrativas, y que ahí están los mecanismos que nos dan la ley. Esto no es ninguna persecución contra Juan Cuenza ni contra nadie. Esto es un acto únicamente jurídico en aras de salvaguardar la moralidad pública, y en eso me he destacado durante más de 20 años en el ejercicio de mi profesión como abogado. Ahora se espera fecha de la primera audiencia sobre esta demanda interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Arauca.